Autoridades de la Secretaría de Finanzas dieron a conocer este día que el presupuesto aprobado por el gobierno para la contienda electoral de este domingo asciende a los 2.700 millones de lempiras, incluyendo el pasado proceso interno. De estos, solo se ha utilizado el 52.5%, detalló el secretario de este ente del Estado, Luis Mata, aclarando que es el Consejo Nacional Electoral quien determina en qué se prioriza. La subsecretaria de la CEFIN, Roxana Rodríguez, detalló a cuánto asciende la cantidad de dinero que no se ha utilizado y recalcó que está disponible para cuando se necesite. Ese monto representa 978.9 millones de lempiras. Y reiterando, como indica el ministro, si hoy en el escenario ideal el CN cargara la diferencia de los 1.900 millones, la Secretaría de Finanzas está disponible para pagar de manera inmediata. Para diversos sectores de la sociedad, la cantidad de dinero utilizada es exorbitante, cuando el nivel de endeudamiento como nación aumenta. Lilian Rivera, subsecretaria de esta entidad, explica la cantidad que se debe. En el marco de la disciplina fiscal y racionalización de los recursos públicos, el déficit fiscal al cierre del año 2021 se ha revisado y se tiene una estimación de 4.9%. Se espera que exista una rendición de cuentas en tiempo y forma de estos fondos estatales utilizados en las elecciones. Desde su Yapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Marlene Vázquez, les informó Eddie Romero.